Hemos encontrado tres denuncias, esperemos sean denuncias que puedan ser utilizadas por la justicia. En realidad estas denuncias, como vieron, van en un... sobre lacrado o sellado, y mañana mismo estaría llegando a derechos complejos, cuando tomarían las denuncias y verían la posibilidad de ya llevarlas a algún juzgado. Claro, ¿vienen realizando la apertura de las funciones en otras localidades también? Venimos de recorrer de diferentes localidades de la provincia, en Cana de Arroquí, en Demoste, en la misma ciudad de Santa Fe, en Rosario, y venimos con muy buenas... ¿Venimos? ¿Venimos a ver? Buenas... Sí, se implementa, digamos... Se implementa bastante la idea, es una herramienta más para el vecino, que no se anima a hacer una denuncia en la comisaría, o que no se siente identificado con la comisaría para realizarla, es una herramienta más para poder hacer la denuncia. Muy bien, aquí en nuestra ciudad hace varios meses que no se realiza la apertura, según está establecido, se debería hacer una vez al mes, ¿este retraso tiene...? Sí, no, tiene retrasos más que nada organizativos, se abrieron muchos buzones en diferentes lugares, entonces recorrer la provincia demoró un poquito, pero la idea es poder utilizar los tiempos para hacerlo más seguido. Ahora, ¿el mes de octubre se va a realizar la apertura del buzón, porque no sé si está establecido? Está establecido, el mes de octubre...